Los vehículos eléctricos cada vez están tomando más relevancia en nuestra sociedad, ya que no emiten sustancias contaminantes, por lo que nos ayudan a cuidar del medio ambiente. Actualmente, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España tiene a disposición de personas físicas, autónomos y empresas la posibilidad de recibir subvenciones para adquirir dichos vehículos. Además, estos usuarios disfrutarán de descuentos en sus impuestos de circulación. En Ciclas Sineu encontrarás especialistas en reparación, restauración y venta de motocicletas, bicicletas y monopatines eléctricos. Ciclas Sineu te ofrece la posibilidad de realizar una prueba de bicicleta o motocicleta sin moverte de casa y totalmente gratuita, llamando al 971-520702.